hola bienvenidos de nuevo a su canal para creer soy malik 24 05 86 una semana más un vídeo más y como pudieron apreciar el título de aquí abajo les traigo mi colección de libros de stephen king 2019 y porque ustedes me lo solicitaron aquí está mi estantería vacía porque los vamos a ir colocando al final les va a mostrar cómo resultó ser es la tercera vez que grabó este vídeo y es que mis libros y los desacomodó se vuelve a ser un caos entonces los voy a ir colocando se los voy a ir mostrando y al final les pongo el resultado completo ok y pues vamos a empezar con un saco de huesos fue el primero que salió aquí lo tenemos de editoria de plaza y janes pastadura y si le quitas la sobrecubierta se ve así es gris con este tipo de letra me gusta muchísimo ya saben que cuida mis libros bastante aquí lo voy a ir poniendo ahí está luego la tormenta del siglo editorial rba pastadura aquí está espero no se vayan cayendo luego la cúpula editorial plaza y janes es un libro que cuido bastante porque es muy delicado las hojas están muy delgadas y pues es la portada que trae a la cúpula completa ahí la tenemos la cúpula completa vean ahí está está hermoso con hojas cebolla este libro en verdad es muy muy delicado corazones en la atlántida aquí lo tenemos de editoria plaza y janes esta portada es con letras doradas y es entre blanda y dura está muy muy bonita esta edición la historia del isi editorial plaza y janes ojo muchos me están diciendo que están viendo este libro con las letras negras no deben ser letras blancas no letras negras y es negra es pirata ok y la pala tiene relieve por favor entonces la historia del isi luego la trilogía de el señor hot que es mister mercedes con relieve con lluvia de plaza y janes quien pierde paga también con relieve en lluvia y fin de guardia que es el final de la trilogía y luego viene su complemento que es el visitante que ahorita sale 22 11 63 con esta hermosa edición a papel periódico la amo en verdad está hermosa está preciosa está divina doma que hay que también es una de las portadas más preciosas porque es a pintura vean qué hermosa pintura toma aquí o tomate pesadillas y alucinaciones de editorial círculo de lectores igual pastadura con separador en tela vean qué hermosa y si le quitas la sobrecubierta es de color azul y con letras rojas ahí está este libro también está en el tomo y su se editorial clase janes después del anochecer este libro tiene doble portada vale todo oscuro sin estrellas vean qué hermoso está tiene letras rojas que brillan creo yo que es una de las portadas más preciosas para después de la de una aquí el retrato de rose mader de editorial grija humo de oro pastadura con sobrecubierta y si le quitas la cubierta es con este garigoleado azul y letras doradas está hermoso en verdad pero es y oso dolor es cléber grijalbo con relieve las letras dorado brilla por favor de grijalbo de oro las cuatro después de medianoche aquí está igual con relieve en las letras y en el título reviva y rival también de plaza y ganes brilla el rayito está a relieve vean qué hermoso se ve red room con doctor sueño ya hay vídeo en el canal en la parte de atrás viene el red room con relieve está hermoso la portada de bolsillo que están sacando de la película no me gustó no sé ustedes cristian editorial y división vean cristian que volverla a ver a cristian en en castlero fue o por dios está cristian pero bueno aquí la tenemos cristian ahí quédate el juego de gerald también en grijalbo de oro este tiene una textura muy muy rugosita tiene relieve también en las letras está muy lindo también luego viene el cuerpo de la editorial grijalbo de oro la segunda parte de las cuatro estaciones porque la primera parte es verano de corrupción que juntos forman las cuatro estaciones vale de grijalbo de oro ahorita acomodamos no se preocupen luego viene la danza de la muerte aquí está o apocalipsis con una letra minúscula como pueden apreciar esta minúscula esta letra está hiper mega pequeña pequeñísima estar adentro pero aquí está la danza de la muerte la niebla que es la primera parte de su antología es que le son cruz aquí está la niebla luego seguimos con ojos de fuego de plaza y janes en edición roja me encanta y también pues la letra está está bastante cómoda de leer aquí está ojos de fuego seguimos con maleficio también en versión roja de plaza y janes seguimos con ciclo del hombre lobo que son las portas que yo más amo porque todas brillan letras doradas con la imagen en el lomo están seriadas con la numeración además este libro viene ilustrado como pueden apreciar está está precioso vean hermoso el ciclo del hombre lobo está colorado kit letra dorada con relieve seriado con dibujito vean qué hermoso mientras escribo edición de bolsillo también vean cómo brilla está precioso también las dos después de media noche una de las portadas más preciosas brilla igual detrás doradas con relieve dibujo y numeración ahí está la larga marcha hermoso observen igual la larga marcha todos es eventual todo es eventual otra de las portadas que yo más amo ojo ojos del dragón y viera lo importante que es ahorita este libro para la nueva temporada en castler rock lean ojos de dragón ya se me está volviendo texto básico este libro se relee de un buen beso ojos del dragón en edición negra miseri bloque billy que éste también aparece en el bazar joyland amo joyland de las mejores novelas juveniles para mi punto de vista joyland buicocho buicocho el umbral de la noche el fugitivo la torre oscura 1 la hierba del diablo este lo tengo en punto de lectura insomnio también texto básico indiscutiblemente insomnio posesión de richard batman el pseudónimo ya saben desesperación y ya saben que conjunto se hace la portada vean que hermoso continuamos dos historias para no dormir parte de skeleton crew la chica que amaba a tom gordon también de bolsillo mi joya rabia el viento por la cerradora el 4.1 de la torre oscura ahí está historias fantásticas la segunda parte de skeleton crew y la tercera parte de skeleton crew la expedición este lo tengo en grijalvo de oro de plaza y janes negra cementerio de animales con church en la portada amo esta portada el resplandor con wendy en la portada luego viene carrie de círculo de lectores mi primer libro de stephen king y ya saben que atesora este libro hermoso seguimos con malignos y macabros de stephen king y varios autores más otra de mis joyas mi biblia it vean que hermoso de plaza y janes negra la milla verde o milagros inesperados o el pasillo de la muerte también se está volviendo texto básico este los tommy knockers editorial ms con la letra más pequeña del universo pero pues aquí lo tenemos la zona muerta de editorial edivisión de la misma editorial de christine aquí está también creo que la letra está pequeñísima si miren la letra está bien pequeño pero bueno el talismán el único libro que sacó stephen king con peter strobe en editoria planeta me falta casa negra lo presté y me lo perdieron hagan ustedes el favor ay peguenme ya no presten libros en verdad ya no presten libros mi casa negra pero bueno cuyo de stephen king pasta dura círculo de lectores y pues ahora vamos con caricias de horror y otros relatos aquí está de stephen king este es del editorial ms igual que la de los tommy knockers la caja de botones de wendy de la editorial suma de letras es un poquito más larga que la de de bolsillo la tengo pastadura con sobrecubierta letras así vean que hermoso está de la misma editorial de suma brilloso como no tiene una idea vean como resplandece elevación aquí lo tenemos también si le quitas la sobrecubierta es azul letras blancas y por dentro tenemos esta preciosa imagen vean que hermoso está tiene imágenes al interior no muchas por capítulo apenas lo estoy leyendo y vamos a continuar con pesadillas en el cielo gárgulas y lo grotesco esta es de la editorial no tengo ni la más mínima idea que editorial es esta esta de que editorial es ah estudios vikingos y si le quitas la sobrecubierta es a tela vean que hermoso está con letras en blanco vean esta this is beautiful y además las ilustraciones por dentro de este libro en verdad les juro son bellísimas déjenme mostrarles una vean que preciosas no sé si se puede apreciar ahí está vean que hermosas están y hay una parte donde se abre el libro si miren vean está precioso vean está amplísimo este libro de Stephen King ahí está gárgulas y lo grotesco este se lo pongo aparte porque es más grande seguimos con la torre oscura 7 la torre oscura plaza y janes este tochazo que también se está volviendo texto básico Stephen King el cazador de sueños de las portadas más preciosas que tengo igual pasta dura si le quitas la sobrecubierta es blanco con letras de este tono letras grises precioso está este pero precioso y lo que le sigue divino los lobos del calas también en pastadura hermosísimo en verdad este me lo regaló una de mis amiguis gracias amiguis un besote vean por dentro las ilustraciones está hermoso si le quitas la sobrecubierta es negro con letras blancas lo amo con locura este libro ahí está seguimos con canción de susana ahí está pasta blanda pasta blanda igual la llegada de los tres de plaza y janes torre oscura 3 lo tengo en editorial la trama te quitas la sobrecubierta y es el mismo formato en negro con letras rojas también texto básico 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 la mitad siniestra en editorial grijalvo de oro con relieve está precioso seguimos con la tienda de los deseos malignos ahí está también con relieve hermosísimo de grijalvo de oro el nacimiento del pistolero aquí lo tenemos este es de de bolsillo junto con el largo camino a casa traición la batalla de la colina yérico la estación de paso el viaje empieza la batalla de tul las hermanas de el luria el hombre de negro y me falta la caída de gileal es richard bachman blaze tenemos el instituto con brillosidades vean como brille este libro me encanta que brille y esa tela si le quitas la sobrecubierta está así con letras blancas y además me llegó con el separador de elevación este debe estar aquí con la elevación pero bueno con una portada negra y rugosa como me gustan y dura el visitante que es la continuación de la trilogía de mister mercedes negro y con letras doradas vean que hermoso está el visitante ya hay vídeo en el canal ya lo saben con mucho cuidado otra de mis hermosas portadas el bazar de los malos sueños pastas dura de plaza y janes si le quitas la sobrecubierta es negro con letras plateadas vean que hermoso está este libro lo amo con locura a mí mi bazar de los malos sueños ahí está luego tenemos Salem's Lot ilustrado de Victoria Plaza y janes ya saben que este libro también lo amo es pasta blanda seguimos con Bellas Durmientes escrito por Owen King también si lo abres tiene estos insectos vean estos insectos este tipo de polillas con que se relacionan ahorita en Castle Rock ya vieron la conexión importantísima azul con letras azules más claras otra preciosidad del libro tenemos Apocalipsis pesadillas americanas de editorial Panini Pastadura Apocalipsis almas supervivientes también pastadura vean que hermoso está tenemos N punto también de Panini estoy esperando ya que salga la siguiente parte Vampiro americano con Rafael Albuquerque y Scott Snyder el libro 1 y que si le quitas la sobrecubierta también en pastadura se ve así y atrás tiene este precioso póster vean que hermoso está en verdad se lucieron con esta edición los de vértigo este es editorial vértigo este es editorial vértigo Apocalipsis el capitán trotamundos Panini también y me voy a cruzar porque me faltó mostrarles otra de mis joyitas que tenemos acá que es esta que es danza macabra editorial Valdemar vean aquí está pastadura y pues y pues bueno esta es mi colección de libros de Stephen King como sabe me falta la carretera maldita y casa negra ambos los presté no sé si me los vayan a regresar me faltan esos dos en versiones digitales tengo la hierba alta tengo también relatos de ficción volumen 1 y también tengo el rostro de la multitud estas portadas que pueden ver aquí en la pantalla pues bueno esta es mi colección de libros de Stephen King espero les haya gustado y ahorita les dejo una foto con el resultado final vale hasta la próxima y adiós